Hola, mis amigos, ¿cómo están? Estamos aquí hoy en posición de trabajo. Estamos en un negocio internacional, ocupando la posición, pero tenemos un rato para charlar con ustedes. Como encontramos la silla en internet, entonces... podemos hablar un poquito, o sea, si nos dejan. Les pido perdón si va a haber alguna interrupción, si la gente pregunta qué estamos haciendo. Bueno, la gente de URAI puede ser que no entienda qué es lo que queremos hacer, qué es lo que estamos haciendo acá. Y también puede ser que haya mucho ruido porque la gente está trabajando. Supuestamente yo también. Bueno, después de haber bastantes cosas sobre los castigos, sobre las penas, sobre los males que causan la situación de nada, ahora vamos a ver, vamos a hablar sobre el premio. El premio, la grandeza del cuidado del amor. Cómo la persona que cuida la boca, que cuida la lengua, santifica, santifica la fuerza. Esa fuerza que nos da caos ojos. La fuerza de poder hablar. En ninguna otra creación la tenemos. Así dice el capetano. Hasta le va a ir el doce a su voz. A mí si yo me, el espíritu, o yo no. Y le va a ver, le va a ir a su voz a explicar a una. Cuál es el momento tan grande. Tan grande que tiene la persona que cuida su boca. Que cuida sus palabras. Y se miente que se cuida de hablar cosas prohibidas. Se queda corta, mayor. Y el principio de todas las cosas buenas que una persona logra, un mecaquén, un mecabecha, de DC, es Kelly, a un manú, también yucat, le dice Kelly. Es la persona que cuida su boca. Está, está dando un buen uso a ese instrumento, a ese instrumento especial que el Coyorjú nos dio, que ella busca. A esta cosa especial que el Coyorjú nos dio, la posibilidad de hablar, que nos diferencia de todas las creaciones. Es especial. Y especialmente a nosotros, al pueblo de Israel, que con la Torá, santificamos y hacemos la voluntad de nuestro Creador. Y ese instrumento, por supuesto, llegó a Dibur, en que se le habla, el hablar. Dejol a Diburín, Sheidaber, Ajarka, Batorá, Veskila. Y alele mejor, Sor, Yore, Mala. Y todas las palabras de la persona, cuando la persona habla bien, cuando la persona no dice cosas feas, o no hace cosas prohibidas, todo lo que la persona hace, y después, y hacer cosas buenas, y darse no normal, la persona reza, la persona estudia, todo sube, sube al cielo, sube al lugar donde tiene que llegar, Kilo Lejinam, Amishiru, Hasal, Mecama Mecomos, El Ñan, Humanos. No, no gratis, los hajamín, compararon el hablar, con un trabajo artesanal. Hablan de Humanos, hablan de una artesanía, un imán, es una persona que tiene un trabajo especial. Nosotros tenemos, un instrumento especial, un instrumento, que es gracias a las artesanías. ¿Cuáles son nuestras artesanías? Las palabras que hablamos. Nosotros podemos crear palabras buenas, palabras mejores, pero al eno podemos crear palabras no tan buenas. Por eso, un instrumento que es la boca, lo tenemos que usar para bien, y con eso construir, construir obras de arte. Por eso somos artesanos del habla. ¿Por qué los hajamínos compararon con una artesanía, con un trabajo artesanal a la boca? Dice, como explica recién, aunque la llave al lugar, ¿qué explica? El otro plano, para enseñarnos, que Mochequilio, Humanos, Udabar, es creci, lineal, hacia el infierno, de la misma forma, que un, un instrumento, el instrumento de un artesano, es una cosa necesaria para él, para poder crear, crear obras, que sean lindas, que sean perfectas, ¿sí? De la misma forma. Y así lo emigrían, humana, mire, aunque este, human, este artesano, sea el artesano del rey, que hubo, hay altergador, pero mejor, digamos que sí, tenemos una escala, una escala de artesanos, un artesano, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? 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 ¿Dónde estábamos? Nos pregunta, ¿qué estoy haciendo? Ven mi libro en la pantalla de la computadora, me preguntan, ¿qué estamos haciendo? Bueno, entonces dijimos, un artesano tiene un instrumento para hacer cosas buenas, para hacer obras de arte, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, el artesano del rey, el artesano del rey debe ser el mejor de los artesanos. Este artesano tiene que estudiarse, aunque sea capacitado, tenga la capacidad más que cualquier otro artesano que haya en el mundo. Pero, de todas formas, el instrumento tiene que estar en perfecto estado, porque por más que él sepa mucho, como que sepa, que tenga buen ojo y tenga buenas manos para que, lo que no te gusta, tiene que estar, bueno, si es un cuchillo, tiene que estar afilado, si es algo que, es algo que pinta, tiene que tener colores como corresponde, pero tiene que estar en forma adecuada. Entonces dice, vamos a pedir que este sea el artesano del rey. Seguayotrga A partir de ahí, en Yahshua, la Sos, Dilsi, Telehumanus, pero de todas maneras, ella tiene un instrumento. Hola, 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 hola. Bueno, continuamos, esperamos hacer algunas interrupciones, si no vamos a ver que se llegue más tarde. Entonces estamos diciendo que esta persona, que no tiene el Keli que corresponde, no puede hacer, no puede hacer ningún instrumento, no puede crear si no tiene los instrumentos adecuados. Y yo terminé, que a partir de ahí, mi hijo, lo Keli humanus, a, que en pegumim, no puede hacer, 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 no puede hacer. Si él tiene un instrumento, si él tiene un instrumento, si él tiene un instrumento ahora que está defectuoso para crear, para hacer las creaciones que él tiene, ¿qué pasa ahora? Él puede llegar a hacer lo que él quiere hacer, lo puede llegar a conseguir hacer a la fuerza, con dificultad, con problemas, pero va a llegar a conseguirlo. Pero de todas maneras, se va a ver que lo que creó no está tan perfecto, tiene algunos defectos, ¿por qué? Porque el instrumento no estaba en condiciones para hacerlo. Entonces, lo que él creó ahora, va a estar defectuoso. Pongamos que tenemos algo para pulir, una madera, y el instrumento, en vez de pulir, me raya. Entonces, por más que yo cuide de no rayar, siempre va a haber una punta filosa que sobresale, y él me está rayando lo que yo quiero pulir. Y nunca va a quedar bien terminado. Este es un ejemplo. Ahora. Y esto que él ahora creó, que él lo creó supuestamente para el Meles. Ni siquiera, ni siquiera una persona común lo va a querer usar, porque está rayado, está rayado, vemos que está rayado. Hay una persona que ve, que le puede dar uso, y que no le importe, que no esté tan lindo, Esa persona puede ser que lo pueda usar, pero no el Meles, el Meles no va a usar un instrumento fallado. Ya me distraqué bastante, pero vamos a tratar de hacer el Meles. Entonces, mejor si quieren, le aguisan el Meles. Entonces, si ni siquiera una persona común va a querer usar ese instrumento, menos que menos el Meles va a querer usar una cosa que esté fallada. El Meles es el Meles. Ahora, ¿qué va a pasar? cuando tenemos a un artesano que tiene los instrumentos en condiciones todo lo que él haga también va a quedar en condiciones todo va a quedar bien pulido, todo va a quedar bien lustrado todo va a quedar bien parejo de acuerdo a su capacidad porque una persona que no tiene ninguna capacidad seguro que no, tampoco va a quedar bien pero vemos un artesano que sabe trabajar este artesano con instrumentos precisos va a hacer un buen trabajo ahora viene el jefe al lado de nuestra boca ¿Quién mamás venían de o coajalibur? así es con el habla la voz la voz así es nosotros con el habla nosotros hablamos todas las palabras que decimos las decimos frente a con el sur entre el rey de Reyes ¿Qué es lo que pasa? con el fin nosotros hablamos nosotros hablamos de la hora de la hora rezamos por el barrio por el barrio por el chavea por el lefano nosotros damos honores a lo bendecimos lo bendecimos lo alabamos lo elevamos todo todo lo que hacemos lo hacemos para el corjo y lo bendecimos y lo bendecimos y lo bendecimos tenemos nosotros el poder de crear cielos y tierras esto lo dicen los jajamines que está escrito en la Torah es impresionante lo que podemos hacer con nuestra boca para el bien y lo leno para el mal también entonces tenemos un instrumento que es muy especial muy especial en manos de todo el pueblo de Israel entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que Mochicatú está escrito en el superhisto ya de así de la grave fija vas a hacer vas a crear cosas con tu boca y habla de y habla de crear de plantar de hacer cielos y tierras entonces veú mamás que pichotó tal cual como lo estamos diciendo si le debería cruzar si le debería cruzar si le debería cruzar si le debería cruzar porque con las palabras que nosotros hablamos acá en este mundo es nea y mi baraj delante de el pastor mi braíble mala o la mod cada cosa que decimos cada bendición que hacemos cada mitzvah que hacemos crea en el cielo crea mundos crea ángeles santos todos esos ángeles que nosotros creamos van a ser nuestros defensores van a ser nuestros defensores que nos van a defender de las participaciones del santo o malas que visar ahora amor a malas crea malas la categoría que van a tener estos ángeles la categoría que van a tener estos mundos seguramente van a ir de acuerdo van a ir de acuerdo a la manera que usamos en nuestro instrumento en Ibraú todos los ángeles y los mundos en Ibraú dependen de varias cosas la categoría la altura la fuerza de estos malajinos ¿de qué dependen? ¿de qué dependen? cuando rozamos que esté el suelo limpio cuando estudiamos que realmente esté clara todo esto tiene muchas cosas que dependen que más detrás es otra cosa que tenemos que pensar que también que también no se debe entender la categoría de nuestra nuestra en todos decir que el día de la humanidad ya sabe en la Torah en que el día de la 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 boca la usamos siempre para el bien entonces al usarla para el bien y al decir cosas lindas ahora este es un instrumento lindo de la no todo siempre lo usamos para el bien cuando nosotros estamos en nuestra boca para bien después cuando vemos Torah o después cuando rezamos la fuerza que tiene la Torah la fuerza que tiene la Tequila son mucho mayores ahora estas palabras tienen una fuerza estas palabras tienen una fuerza de chamán porque la boca viene bien la boca viene preparada viene hablando bien viene haciendo mi voz entonces ahora esta Tequila esta Torah ¿qué es lo que tiene esta Torah y esta Tequila? esta boca siempre habla de cosas buenas ahora continúa continúa con la santidad y tiene una luz especial en todo esto ahora hay impogén humedadme ¿qué pasa si la boca nuestra está acostumbrada a hablar cosas buenas? están diciendo que el teléfono no merece pero bueno vamos a tratar de salvar la situación ahora ¿qué es lo que pasa? si esta boca habla menos palabras esta boca habla menos palabras esta boca insulta o agrede a las personas entonces ¿qué pasa con el cuaja? a digúselo a la libertad a la liberación al aura a la filuz ¿cuál es la luz? a la crecer sabemos cada una esta persona que lo Y después esta persona que hace, esta persona habla, habla Torah, habla Tepilá, dice Tepilá, o habla palabras de Torah después de haber muchas cosas no buenas, después de haber usado la boca para el mal. Este Koy es va en la Mshihalat Torah, ahora Tepilá, ahí lo que dice, ¿Qué fuerza tiene ahora para decir cosas buenas, para decir cosas sagradas, para razar, o para sacarse cosas a Jú? Después la boca habla siempre cosas malas. Ahora el instrumento de él está fallado, en peligro, enases en un futuro, ya es más. que fuerza puede tener ahora para hablar de esta persona que ahora es un instrumento que está en el puro y que dan pregunta y lo vamos a contestar más tarde yo quiero escuchar desde desde casa un poco más tranquilos vamos a seguir con este tema que es muy interesante muy buen filósofo que sigan todos muy bien y seguimos más tarde hasta luego